En el recinto fiscal del Aeropuerto Internacional de Guadalajara fueron localizados varios paquetes con diversas drogas, así como dos pistolas ocultas en una bocina. De acuerdo con la carpeta de investigación, personal adscrito a la aduana de Guadalajara de esa terminal aérea solicitó el apoyo de la Policía Federal Ministerial, cuyos elementos hicieron del conocimiento del fiscal federal que localizaron ocho paquetes, los cuales contenían droga y objetos, mismos que tenían como destino diversas partes del país. Con apoyo de un binomio canino, aseguraron 36 gramos de marihuana, 24 dispositivos electrónicos con THC y dos armas de fuego, así como diversas sustancias que serán analizadas por peritos. Por esos hechos, el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República en su delegación Jalisco integra una carpeta de investigación contra quién o quiénes resulten responsables por el delito contra la salud, informó Paranoti 13, Elizabeth Ibal.